Vente conmigo niña a los finares A los finares a coger los piñones que se le caen Y si me arribo cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no dejarte, dejarte, no nos venimos Vente conmigo niña a los viñedos A los viñedos, vente conmigo niña a los viñedos Vente conmigo niña a los viñedos A los viñedos, a coger de las cepas, rastrimos nuevos A coger de las cepas, rastrimos nuevos Y si me arribo cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no dejarte, dejarte, no nos venimos Vente conmigo niña a los viñedos A los viñedos, vente conmigo niña a los viñedos Vente conmigo niña a los viñedos A los viñedos, a coger de las cepas, que vuelca el aire A coger de las cepas, que vuelca el aire Y si me arribo cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no dejarte, dejarte, no nos venimos Vente conmigo niña para la hacienda Para la hacienda Vente conmigo niña para la hacienda Vente conmigo niña para la hacienda Para la hacienda a coger aceituna verde y negra A coger aceituna verde y negra Y si me arribo cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no dejaste, dejaste, no nos venimos Me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he gastado mis cuentas Mira Y ya me cansé de seguirte y yo me cansé de seguirte